Más de 50 familias que manifiestan no tener un techo donde vivir, invadieron los terrenos donde hace una semana asesinaron a una jovencita de 14 años. Los terrenos son propiedad privada y aunque uno de los dueños se presentó al lugar y manifiesta que no regalará sus tierras, los invasores dicen que no saldrán de ellas, pues aseguran que son terrenos olvidados y que durante años solo han servido para nidos de drogadictos y sitios de atracos. Hoy familias humildes invaden con la esperanza de tener un hogar. Hemos tomado la decisión entre muchas personas de tomarnos el atrevimiento de invadir este terreno porque es un terreno que estaba ardido, que trae muchas perjudicaciones para el pueblo. Esta es una cosa que por aquí tarde o la noche no puedes transitar porque si transitas te roban, algunos te asaltan, ven lo que ha sucedido hace pocos días, ¿entiendes? Entonces tenemos... ¿No tienes casa? No tengo casa. ¿Por eso tomo la decisión? Por eso tomo la decisión, porque hay muchas personas que estamos tomando aquí, todos los que estamos aquí no tenemos vivienda, vivimos arrimados, vivimos alquilados. Lo que ganamos no, ganamos para pagar un arriendo en este pueblo. Porque no tengo vivienda y tengo mi familia y quiero una vivienda digna, por eso estoy aquí invadiendo. Desde tempranas horas se organizaron y midieron sus terrenos. Después dicen que harán una reunión donde se definirá quién quedará con lotes y quién no. Quien tenga casa propia no obtendrá un terreno, manifestaron algunos líderes. Otra de las propuestas de los líderes es que la administración municipal le compre los terrenos a los dueños y ellos construir su tan anhelado hogar. Yo le pido al señor alcalde que se haga presente y al pesionero, porque de veramente esto aquí es una guarida para atracar, para hacer sus hechos aquí y nosotros no queremos que esto siga sucediendo así. Y ahora tenemos necesidad que hay mucho, por ejemplo en mi casa hay tres, cuatro familias viviendo. Entonces pues estamos muy que no tenemos una vivienda y necesitamos una vivienda. Ya que no nos hacen, ¿cómo se dice?, un proyecto de vivienda, pues nosotros hemos tomado esta decisión. Cabe anotar que en el Carmen de Bolívar hace años no existe un proyecto de vivienda digna para los más necesitados. Desde el Carmen de Bolívar, con la cámara de José Martínez, Imer Alvis, Noticias Telemontes de María.